La razón aritmética de lo que gasté y lo que me queda de dinero es 30. Si la razón geométrica de lo que gasté y lo que me queda es como 8 es a 3, entonces nos preguntan todo esto. Entonces, según vemos, lo que se va repitiendo varias veces es lo que gasté y lo que me queda, ¿verdad? Inclusive en las preguntas aparece me queda, gasté, así que por eso eso le vamos a poner un nombre. A ver, primero lo que gasté va a ser la G, ¿de acuerdo? Me queda va a ser la Q, gasté y queda. Listo, ahora sí los datos. La razón aritmética, la razón aritmética significa una resta. Menciona primero lo que gasté, así que vamos colocando lo que gasté. Y como es razón aritmética, viene una resta y lo que me queda, o sea, con Q. Ya está. Esta sería entonces la razón aritmética de lo que gasté y lo que me queda de dinero. Y me dicen cuánto es. Es 30, por eso lo igualamos a 30. Listo. Es bueno marcar también para saber que ya hemos utilizado este dato. Ahora dice, si la razón geométrica de lo que gasté y lo que me queda es como. Como, listo, razón geométrica significa división, así como razón aritmética es resta. Así que razón geométrica de lo que gasté, que ya sabemos que es G, y lo que me queda que es Q. Ya está. Razón geométrica es división y pongo G arriba porque es lo que mencionan primero. ¿Cuánto vale esto, dice? Esta razón es como 8 es a 3. 8 es a 3. Significa división. 8 es a 3. Listo. Siempre así, cuando dice es a, ¿de acuerdo? En este caso como geométrica, por eso división. Listo. Estos son los datos y con esto ya se puede hallar porque acá hay una fracción con números. Y recuerden que como es una fracción, esto pudo haber venido de una simplificación. Es por eso que siempre se le multiplica por una misma letra. Cualquier letra, pero usualmente le llaman K. Así, 8 por K o 8K y acá 3K. Este sería el valor de G y acá el de Q. Y entonces ya podemos reemplazar acá. Entonces G, ¿quién es? Es 8K. Viene ahora el menos que estaba por aquí. Ahora Q es 3K. Igual a 30. Ahora restamos y queda 5K. Igual a 30. Ahora el K está multiplicando, ¿verdad? Al 5. El 5 como es un número, ese va a pasar a dividir al otro lado. 30 entre 5, 6. Y ya tenemos el valor de K. Y con esto ya podemos encontrar el valor de cada pregunta. La A dice, ¿cuánto dinero me queda? Lo que me queda estaba con Q, ¿verdad? Acá está, lo que me queda es entonces 3 por K. Pero como K vale 6, sería 3 por 6, 18. ¿Cuánto dinero gasté? Gasté estaba como G de gato. Acá está, 8K. O sea, 8 por 6 que salió, 48. ¿Cuánto tenía al inicio? Entonces, para eso tenemos que hacer una operación. Lo que le queda, que era, ¿cuánto está? 18 más lo que gasté. Esto es lo que tendría al inicio, ¿verdad? Entonces sumamos 18 más 48 sería 66. Y listo, estas serían las tres respuestas. Y listo, estas serían las tres respuestas.